Mis experiencias, entonces es difícil escoger solo una, la de más tuya que mía me gusta mucho y tengo otras que no han salido que me gustan mucho, que ojalá algún día pueda compartírselas, bueno ya les había dicho hace mucho que hay una que se llama tú y yo, que me gusta mucho y la de nunca, que nunca se las he enseñado. Esa, esa me gusta, hay otra que se llama lo que ves no es lo que soy, creo que sí se llama así, que es muy personal, es como que habla de los viajes y de lo que yo vivo en una gira, o sea como en mi vida de un tour, en mi gira y es muy bueno, bueno para mí me gusta mucho, pero son canciones como son más, pues no sé cómo decirlo, más personales, a veces la disquera es como de no, no, es muy personal, digo pues por eso quiero ponerla y entonces a veces no me dejan y por eso no las he sacado, pero intentaré que en este disco esté alguna de ellas. ¿Qué es lo que hablas? ¿Hablas muy bien español? ¿Hablas muy bien? ¿Qué es lo que hablas? ¿Hablas muy bien? ¿Hablas muy bien? ¿Hablas muy bien? ¿Hablas muy bien? que luchaba por lo que quería que trataba siempre de defender como las cosas justas que era muy auténtica y que más y que hacía lo que quería pero era muy impulsiva y yo no soy tanto así yo sí pienso mucho más las cosas y soy más como que tengo precaución como que sí pienso mucho antes de hacer algo y Roberto era así de no, no pensaba nada y por eso siempre estaba metiendo problemas pero bueno en ese aspecto sí me identifico un poco y aprendí pues a defender a defender las causas que yo quiero de nada como se dice ahí gracias huala no es una ciudad que es de Damasio es huala pero como se dice ¿qué es de Damasio? es una ciudad huala 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 bueno no, pero tú eres azul y ahí te dice huala ah, bueno sí, así se dice gracias bueno, bueno ¿de qué se trata el proyecto de belleza que ya va a salir en febrero? ah si te acuerdas pues yo porque ya lo puedo decir y si no lo podía decir pues ya me regañarán así que es una exclusiva es un perfume es un perfume entonces está muy muy padre el proyecto te digo la idea es que salga en febrero o marzo y son yo estuve involucrada en cada detalle entonces desde las cajitas del perfume y son bueno ya irán viendo o sea lo que les puedo adelantar es que es un perfume pero vienen más sorpresas con él pues lo van a vender en México nada más solo en México solo en México pero yo estoy tratando bueno estoy intentando hacer una tienda virtual donde pues puedan conseguir las cosas que 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 tengo con el menor precio de envío de gastos de envío eh igual lo de los secretos de María que es un rollo pero ya voy a voy a tratar de hacerlo para mandarles no sé a alguien de ustedes mandarles eh al mayoreo y que y que de aquí puedan puedan comprarlo no o sea eso es como lo como el libro como el libro exacto o sea poner el libro los discos lo del perfume para que puedan tenerlo eh y bueno si vuelvo a venir que ojalá pueda pueda ser muy pronto eh que yo sé que todas quisiéramos concierto no pero lo que lo que o sea lo que ahorita es importante y que y que les agradezco infinitamente a todos que han hecho posible esto que que vinieron porque eh estamos digamos ahora yo como solista que llevo cinco años pues es empezar de cero es empezar de nuevo y tener que trabajar pues cada país y cada lugar ¿no? entonces por ejemplo eh hace un año más año y medio eh pues muchas gracias también a a a Villante Entertainment que son los que me han traído en todos estos en todos estos años es la primera vez que que pude ir a dar un concierto a Europa y entonces empezar a trabajar otra vez para poder venir a dar un concierto entonces bueno ya fui a Málaga fui a Madrid este año ahora gracias a Dios a Polonia y a y a y aquí a Slovenia que era uno de mis sueños regresar entonces lo estamos trabajando estamos trabajando para que primero Dios el próximo año se pueda hacer a lo mejor un pequeño tour donde pues podamos venir a lo mejor aquí y eh y si no se puede hacer un concierto tan grande bueno hacer un algo acústico o algo así para poder traerles mi música y compartir eso ¿no? entonces eso ahorita ustedes son parte fundamental de de todo lo que estamos haciendo acá en Europa pues con muchos esfuerzos entre ellos pues los esfuerzos de ustedes por por pagar por venir por todo ¿no? así que les agradecemos muchísimo que estén aquí y y bueno si es que vengo les traeré perfumes ¿qué más? ¿quién más tiene? pregunta ¿quiénes propuestas para el cine? ah sí 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 tengo las propuestas para cine ahora va a ser ya más difícil porque como ya voy a estar comprometida todo era para principios de año pero hay una que esa pues primero Dios si la voy a poder hacer que esa es como a mediados de año y y es como de el ambiente como para cuidar el medio ambiente es una historia muy bonita que tiene un buen mensaje se va a grabar en México es una producción mexicana y pues ojalá que esa es así algo como Little Boy no es es en realidad es una historia simple pero es una historia que tiene que tiene un buen mensaje de cuidar el medio ambiente sobre todo de toda la basura que hay en el mar está muy contaminado el mar muy muy contaminado entonces bueno dentro de una historia bonita es dar ese mensaje y hacer conciencia en la gente del daño que hace que el mar esté así de contaminado porque se mueren muchísimos animales o se intoxican y nosotros nos lo comemos entonces pues es hace daño a todo el mundo en realidad entonces esa historia está bonita y ahí soy buena bueno soy buena todo lo contrario a Renata que va a ser una y ¿qué más? ¿vas a grabar la tema de novela? no mira realmente cuando me ofrecieron a mí estar en la novela ya estaba todo el elenco casi realmente pues de hecho ya empezaron a grabar y yo hace un mes me uní al elenco entonces ya tenía pactado con no sé bien quién va a cantar el tema pero ya lo tenía pactado me parece que es un hombre aparte pero ya platiqué con la producción y lo más seguro es que ya sea que sea el tema de la salida o si no mínimo un tema de la novela ¿no? entonces eso sí pero necesito como apenas estoy haciendo las canciones es difícil o sea todavía no las tengo necesito tener una canción que vaya acorde a un melodrama entonces todavía no la tenemos pero la tendremos estoy haciendo Dulce ¿y de qué hablarán tus canciones de amor o de porque me gusta cómo escribes tus frases de vida no solo de amor pero también de la vida de la fe de todo muchas gracias pues parte de lo más importante para mí siempre es pues que digan algo las canciones lo que pasa es que esperen que quería estornudar pero no pero por ejemplo luego yo escribo canciones que dicen cosas y a la disquera le parece que es muy muy personal y entonces es difícil que queden ¿no? o a lo mejor tienen letras muy bonitas pero no son comerciales esto sí entonces por eso hice el libro para que lo puedan leer su canción ¿no? pero bueno ahorita para mí es muy importante lo que lo que se diga en este disco yo creo que son tienen que ser letras más determinantes que tengan fuerza que tengan pues sí siempre vamos a hablar de amor luchadoras de la vida luchadoras de luchar por las cosas de salir adelante siempre hay una que es la que ya tengo que yo creo que sí va a ir ya en el disco que me gusta mucho esa es una que yo hice con unos amigos súper súper talentosos y me gusta mucho porque la tanto la melodía como como lo que dice es bueno a mí me gusta mucho ya les diré después pero habla sí podría ser de amor o desamor pero en realidad habla de la vida entonces tiene dos sí entonces es como da fuerza o sea cuando la escuchas bueno a mí me gusta me da como fuerza de hecho ayer soñé con la canción y ya gracias ¿qué más? vas a aprovechar este viaje para visitarte y porque es tan especial para ti y eres bien chula gracias ¿tú de dónde eres? ¿de aquí? de aquí qué emoción volver a verlos me da mucha mucha emoción pues ya fui a Bled ya ya fui he tenido gracias a Dios la oportunidad de las tres veces que he venido a Eslovenia visitar Bled y y bueno es un lugar mágico para mí es como un cuento es como un como es tan como pensar que existe un lugar entre las montañas tan bonito que porque mucha gente no sabe que existe y como que todo es como no sé cuando fui porque no he podido volver a subir a la iglesia ni al castillo solamente una vez entonces todo me parecía mágico el que bueno ahora hay cisnes bueno siempre hay cisnes pero ahora hay cisnes pero la vez que vine la primera vez era verano entonces había mariposas y libélulas y me metía a nadar y había no sé que estuviera la virgen no sé como que todo me hace muy bonito con mucho amor y todo es artesanal y hacen cosas bueno de frutas orgánicas no sé como se me hace muy bonito como un pueblito así muy bonito y y otra cosa que me he dado cuenta de acá de Esdovenia es que la gente está sonriendo mucho se ríen mucho y eso es algo muy lindo es algo muy bonito que ojalá no no pierdan entonces es tan especial para que este lugar como tú eres especial para nosotros ay gracias en realidad no sé por qué es tan especial es como algo que supongo que es como cuando te enamoras que no sabes ni por qué te enamoraste pero pero que te gusta mucho que te eso así me me pasó con con nada nos puedes decir un día típico de tu vida que te gusta desayunar cuando te levantas algo así sí un día típico sí bueno así un día normal normal es que depende porque como mi vida es un poco inestable porque de repente tengo mucho trabajo de repente estoy de viaje de repente tengo periodos de estar tranquila entonces bueno me gusta mucho la avena no sé si saben que es avena oatmeal no sé oatmeal con agua con agua este con zonas con azúcar bueno eso me gusta o también me gusta un sándwich con pechuga de pavo ¿sabes? sí y queso 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 aquí no sé es un queso muy suave muy muy ligero como tipo mozarella pero menos no sé de rico no sé es raro pero bueno eso me gusta desayunar ¿qué más? fruta en México todo el año hay una fruta que se llama papaya este y es bastante saludable me gusta la fruta con miel y granola café siempre café y ya entonces bueno eso me gusta a veces voy con mi familia a comer o o me gusta estar también en mi cama y estoy pensando todo el tiempo cosas o me gusta o a veces voy al gimnasio ¿qué más? me gusta ir al cine me gusta ir a tomar un café y ¿qué más? o pues no, no no hago mucho más bien aprovecho para descansar cuando no tengo trabajo gracias ¿se extraña esta triana? sí sí, sí le extraño la dejé en una pensión que es como una escuela para perros entonces bueno sé que está cuidada que está en jardines donde puede jugar cosa que no puede hacer en mi departamento pero sí 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 le extraño ya falta poquito para para poder verla otra vez pero sí le extraño es 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 una responsabilidad grande tener un perro muchos muchos gastos es pero te 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 roban el corazón entonces pues pero cuidarla tú es difícil más como soy yo que que ah porque luego estoy horas ahí pues la que está ahí conmigo es triana y pobre porque pues no tiene nada que hacer más que yo la estoy regañando de que se hace del baño se come mis cosas ¿aprendió a subirse a tu cama? todavía no a bajarse ya aprendió pero mi cama está un poco alta entonces todavía no pero sé que va a estar enorme cuando me fui pesaba 13 kilos y sube como 3 kilos a la semana o 4 entonces va a estar muy grande cuando regrese yo creo que va a pesar unos 20 kilos o más me dijeron que estaba gorda la chiquita y fue tan gorda pues es que no sale y le doy de comer ve que come de todo bueno no no come de todo no porque hay cosas que no se les deben dar a los perros pero si come verduras o luego come chocolate hay cosas que que no me doy cuenta que se comió o salchichas les doy salchichas también y tus vestidos también sí rompió un vestido un tutu rompió un tutu y rompió mi bota una bota la rompió y bueno una chancla varias cosas pero no se ha portado tan mal como pensé me dijeron que me iba a destrozar todo y la verdad es que los muebles no los ha tocado solamente las cosas como ven como estos canastos para la ropa sucia esos son los que sí se comen pero de ahí o sea nada más no se comen los bueno los cables también pero bueno pensé que me iba a ir peor todavía no tanto me ibas a decir ¿cuáles fueron tus sentimientos cuando Cantona va a la tu última vez con la verdad ay fue muy raro fue muy muy raro como que no era demasiado demasiado sentimientos entonces estaba bloqueada estaba muy cansada física y emocionalmente es como que no no sabía qué sentir no sabía bueno yo normalmente decía muchas cosas ¿no? siempre en el escenario trataba de dar mensajes o decir cosas y ese día no podía decir nada que tuviera sentido era como yo quería decir tantas cosas y no dije nada o sea era como no sé no podía llorar como que quería llorar pero no podía me sentía muy rara como que estaba pero no estaba ahí sí fue un día raro fue un día un día raro como que no yo creo que fue como mi mecanismo de defensa para no sentir tan feo ¿no? eso era como raro pero sí como que nunca estás preparado bueno al menos me pasa a mí nunca estás preparado para decir adiós nunca entonces como que no lo quise nunca como como aceptar no sé cómo explicarlo o sea como que no lo pensé como que dije bueno luego luego regresamos no sé no sé cómo explicarlo entonces no 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 profundicé en que era la última vez era como y hasta ahorita hasta la fecha siento que como que lo siento muy 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 cerca como que no es algo que que sienta fuera de mi vida es como algo que siempre está conmigo al igual que sé que está con ustedes ¿no? como que no siento que haya terminado del todo ¿no? pase lo que pase siempre es algo que va a estar ahí y y eso yo creo que es lo que me hace que no me ponga triste ¿y qué sientes cuando Alicia está en tus brazos? ay paz está muy bonita mira a diferencia de Clara cuando Clara nació no había segundo que no llorara todo el tiempo lloraba a menos que estuviera dormida y eso era muy pocas veces todo el tiempo lloraba y Alicia no Alicia sí está tranquila solo cuando quiere comer llora y llora y llora pero ella está tranquila la tapo como tamal este bueno no sé no creo que ese pan es un tamal pero la tapo mucho con con una cobijita que le compré y se queda tranquila muy linda ¿y cómo Clara reaccionó? pues según ella muy cariñosa según ella es muy cariñosa pero luego es brusca entonces le da cariños bruscos y le quiere dice que es suya dice que es suya entonces no está celosa yo creo que sí se hace ella empieza a llorar como bebé como bebé de bebé recién nacido entonces mi madre le dice Clara por favor no soporto que llore a Alicia y tú estás llorando igual o sea como que la regañan y ya medio se calman pero es como protector o sea como que dice yo la voy a cuidar y ya está contenta hasta eso también ahorita ayudó que justo cuando nació gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar toda la familia ahí entonces pues a ella también le hacemos muchas fiestas y estábamos con ella entonces no sé cómo vaya a ser ahora que nos regresemos cómo va a ser si va a estar celosa de su de mi hermana bueno no sé no sé cómo va a ir pero hasta ahorita bien queremos como darte algo a nosotros de gracia así que si puedes si podemos ahorita darte si ok vale como pronto oye oye y dónde está la niña de Serbia ya se fue ya se fue ya se fue ¿y cuánto tiempo o sea de cuánto tiempo se fue cuando yo llegué bueno piensen si tienen más preguntas ¿Dulce siguen gustando Imagine Dragons? ¿Y acá se canta diferente? Sí, un poco sí ¡Qué bonito! Las banderas Un poco como cantaste ¿Cómo? Porque cantaste entonces la tendo es bueno ¿Cómo que me tardé? ¡Ah! ¡Ah! ¡Era helado! ¡Sí, sí, sí, no! ¡No! ¿Puedo tomar la foto? ¡No! Espero que se vea aquí, mira ¡No!